Mañana a 9 minutos, les vamos a dar los muy buenos días, la bienvenida a Juan Carlos Tangorra con quien vamos a estar comenzando a hablar sobre propuestas de viajes, algo que hace muy bien para esta época. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Buen día Claudio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Antes de hablar de algunas cuestiones que están por aquí, ¿alguna salida desde Tandil? ¿De qué nos tenés que hablar? Bien, mirá, una de las primeras propuestas, recuerden siempre que existen estas tarifas las que tienen que ver con último momento, no hemos traído puntualmente la que tiene que ver con salida de este domingo, eso sí nos llaman, la consultan a Nora directamente porque todos los, por suerte o no, todos los fines de semana prácticamente hay muy buenas tarifas para salir de último momento. La que vamos a traer ahora tiene que ver con 27 de febrero, el destino es Federación, tiene una razón de ser, el 27 de febrero el destino es Carnaval, entonces para aprovechar los 7 días en total, 4 noches de alojamiento, en este caso va a ir con 4 almuerzos, 4 cenas y 4 entradas al Parque Termal, así que es una muy buena propuesta con las salidas de acá de Tandil a una tarifa de 33.698 pesos. ¿Cuándo es esto, Juan Carlos? Esto es el 27 de febrero que es puntualmente, está sacando varios días de Carnaval, así que bueno, en todo caso se aprovecha dos días hábiles que van a ser no hábiles por el tema de Carnaval, así que bueno, un poco para aprovecharlo, Federación, 27 de febrero salida de acá de Tandil. Y ahora sí comenzamos un poco con las placas, Rodolfo, ¿qué te parece? Vamos por la Patagonia Ruta 40. Exactamente, es la primera de ellas, es un excelente destino, la fecha de salida es el 18 de abril, en total son 10 días con 8 noches de alojamiento, la salida es de acá de Tandil, es en un coche cama, recuerden que al igual que la salida anterior va con un coordinador, y está haciendo una noche en Esquel, una noche en Perito Moreno, dos noches en Chaltén y tres noches en Calafate, fundamentalmente esto es para hacer esto, que es Ruta 40, Perito Moreno, donde se toca la zona de los antiguos, donde está en las Cuevas de las Manos, muy conocida, fantástico el lugar, aprovechar el Chaltén, el producto es con media pensión, una tarifa de 95.699 pesos, es una muy buena propuesta, la realidad es que si no se hace en micro y con estas características, es muy difícil poder hacer cada uno de estos puntos, fundamentalmente por las distancias y por los caminos, que no ayudan mucho. Tal cual, bueno, Ruta 40, linda propuesta, 10 días, lindo. Y acá tenemos Salta, un clásico, qué lindo Salta. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de los programas clásicos en avión, ya lo habíamos comentado, volvemos a decirlo, la realidad es que las tarifas se han equiparado mucho con lo que es las salidas en micro, así que son buenas propuestas, sí tenemos esta cuestión de tener que ir hasta Buenos Aires para tomar el avión, pero fuera de eso, los tiempos que uno está tardando a un punto, en el caso de Salta, dos horas y media, está llegando en un avión, así que es una muy buena propuesta. Cuatro días con tres noches, los programas que vamos a comentar, todos van con los traslados en destino de Aeropuerto Hotel, Hotel Aeropuerto, y las tres noches de alojamiento con desayuno. El que tenía que ver con Salta, 33.800 pesos, es lo que está costando el paquete completo incluyendo el avión, porque a veces la gente me dice, pero cómo es tan barato y el avión cuánto... No, no, está incluido el avión. Recuerden que las propuestas de avión, a diferencia de años anteriores, ahora diferencian lo que tiene que ver con equipaje, no equipaje, en mochila, no mochila. Así que, bueno, en estos casos y en estos productos, algunos están yendo con mochila y otros están yendo directamente con equipaje en bodega. Otra de las propuestas que tenemos y otra de las placas que tenemos, tiene que ver con Norte Argentino. El programa de Norte Argentino está orientado especialmente a Semana Santa. Hay mucha gente que nos consulta, bueno, propuestas para esa fecha. Siete días en total, seis noches de alojamiento. Es un recorrido que inicia en Tucumán, va pasando por Cafayate y termina en Salta con las últimas cuatro noches. Coordinado permanentemente desde Tucumán con los City Tour clásicos en cada uno de los puntos. Así que, bueno, una muy buena propuesta interesante. Incluye quebrada de Humahuaca, que también eso por ahí es difícil sacarlo en otra temporada, con una tarifa de 88.838 pesos. Ese es el precio final para el producto Semana Santa Norte Argentino. Qué lindo, la verdad que está bárbaro. Y otro clásico de los clásicos, las cataratas, que me encantan. Sin duda que ha funcionado muy bien y funciona durante hace años y lo está haciendo en esta temporada, no podía ser menos. Ahora trajimos una propuesta realmente con una tarifa bárbara, orientada a jóvenes. Digo por el tipo de hotel, recuerden que nosotros hablábamos normalmente de cataratas, programas de cuatro días con tres noches, aéreo y de vuelta en los traslados, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto. Y las tres noches de alojamiento con desayuno, normalmente hablábamos de unos 25.000, entre 25 y 30.000 pesos. En este caso, la tarifa es 18.516 pesos, es el precio final para esta propuesta, orientada a jóvenes en realidad. Las fechas hay que buscarlas porque no es nada fácil conseguir. Yo sé que a partir de mayo estábamos consiguiendo algo. Sin embargo, nos consultan y dicen, mira, la tarifa de 18.000 pesos para ir a cataratas con el aéreo incluido, ¿en qué fecha tenés? Y ahí, bueno, van a tener que armarse las vacaciones porque con ese dinero prácticamente no están pagando el micro y de vuelta. Pero yo te iba a decir que no pagás el avión con este precio. Definitivamente. Lo que ocurre es que, claro, se cierran cupos de vuelos de 50, 60, 100 butacas arriba de un avión, se consiguen las tarifas de los hoteles y se logra llegar ese número. ¡Qué bárbaro! Es prácticamente imposible. Un regalo, menos de 20.000 pesos con alojamiento, con avión, no. Y los traslados. Y los traslados. Exactamente. No existe, ¿verdad? Hotel en Portugasú. Así que, bueno, una muy buena alternativa. Una muy buena alternativa. Tengo acá Calafate y Ushuaia. Sí. A ver. Recuerden que ustedes pueden hacer, por un lado, Calafate en cuatro días o pueden hacer Ushuaia, si se quiere, en cuatro días con tres noches. O, en realidad, combinar los dos. Teniendo tiempo, pasa el programa a siete días con seis noches. Recuerden que estas son propuestas en avión. Las salidas desde Buenos Aires. Y estamos hablando de una tarifa de 86.617 pesos y combinamos dos destinos. Tres noches en Ushuaia, tres noches en Calafate, con el aéreo y los traslados. Qué lindo. Para conocer dos lugares maravillosos de una sola vez. Exacto. Porque, bueno, por cuestiones de tiempo, si ustedes ven las propuestas y las placas que acabamos de ver, que estaban Calafate por un lado y Ushuaia por el otro, prácticamente las tarifas, sumando las dos, le da un poquito más caro que lo que tiene que ver con el combinado de Ushuaia. Pero, fundamentalmente, tiene que ver con tiempo. Es decir, bueno, resolvemos el sur argentino en una propuesta única en siete días en total. ¿Para qué fechas aproximadamente serían estas? Mira, estas están a salidas con fechas a partir de marzo hasta el mes de junio. Son fechas muy puntuales y muy concretas de salida. Bien, obviamente, a consultarlas, bueno, allí en Turismo Serrano, en San Martín 186, o bien al teléfono o las redes sociales, por supuesto. Exactamente, 443-1894 es el teléfono. Y, bueno, lo que es turismo.serrano.instagram, que se está trabajando muy bien y no ahora permanentemente con Facebook. Salió todo lo que es el tema mundial. Ya lo habíamos comentado, Matías, está muy especializado. Así que consulten cuánto es lo que cuesta para viajar al mundial. Tiene absolutamente desde el inicio de pasajes aéreos hasta la culminación de la final. Aprovechen, nos llaman por teléfono, por lo menos para ir orientados en lo que es el tema de las tarifas. Vamos a hablar con Matías, digo, fuera del micro, como para, bueno, charlar un poquito sobre el tema por la curiosidad periodística también, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque ya lo tenemos encima, hasta esa hora. Exactamente, exactamente. Totalmente. Así que, bueno, para aprovechar, recuerden, departamento en Mar del Plata y departamento en Buenos Aires si hay gente que, bueno, tiene días de vacaciones o algunos días de lo que fuere o, en todo caso, para ir a buscar algún departamento de alquiler permanente, aprovechen la opción del departamento en Mar del Plata y el departamento en Buenos Aires. Juan Carlos, gracias, como siempre, por tus propuestas. San Martín 186, gracias a Nora también. La verdad que siempre es un gusto tenerlos. Buen fin de semana. A ustedes. Muchas gracias.